Contamos con la afición más brava, Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza Por eso si perdemos, ni nos preocupamos, a la salida el desquite y a la próxima ganamos Vamos, de lado a lado apoyando el equipo, por toda la república hasta lo más recóndito Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón, cada que meten un gol Mi equipo, mi gente, es Gallos Blancos, siempre presente, en el estadio, gritando fuerte Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del club Querétaro Y el día de hoy les traemos el resumen de lo que fue el partido en la cancha del estadio Corregidora En donde que podemos decir, otra vez no gano el Querétaro, caray ya ni al Mazatran se le puede ganar Pero vamos por partes, la buena de este partido es, que en mi opinión se le dio un cambio muy notorio al equipo Querétaro Desde el primer tiempo me atrevería a decir los mejores 45 minutos del clausura 2023 En donde los Gallos llegaban con todo al frente, luchaban, trataban de llegar al arco rival Y antes del descanso, su amiga anota el primer gol en su carrera en primera Y que pedazo de gol majestuoso se anotó en un mal momento de Mazatran Pero comenzaría el segundo tiempo y en una mala desconcentración llegaría el gol de Mazatran en una mala suerte Y a partir de ahí el partido se volvió flojo para ambos equipos Aunque Gallos volvería a llegar al arco de Bicón y si en una jugada gran centro Haces bien el recorte y solo era para empujarla, Manuel Duarte la manda a volar Para mi esa ya no es culpa de Gert, aún mucho que mejorar Pero Gallos ya debe extrañar a Ángel Sepúlveda porque ni Torres ni Duarte han dado el ancho Debo decir lo que malísimo es tanto Jonathan Torres como Manuel Duarte Más el último ya que tuvo la jugada del gol En donde se puro convertir en el héroe del partido y no sabes qué hacer con esa pelota De verdad te haces llamar a jugador de primera división con esas fallas Ya ni Sepúlveda se fallaba esas en frente del arco En esos aspectos para mi ya Mauro Herro no tiene la culpa El Querétaro con la alineación que presento me gusta el equipo Ahora si salió inspirado Zúñiga y que gol A pesar de que fue un garrafal error de la defensa mazatlerca Se anotó un gran gol Querétaro debe mejorar en la definición Y de plano ya no meter ni a Torres ni a Duarte La gran parte buen planteamiento Ahora, en los cambios me agradó la entrada de Hernández También una cosa que por fin se le nota a Herb Es que por fin se le nota que ya da indicaciones Que por fin se mete con el equipo El Querétaro sacó un empate amargo ante el Mazatlán que poco o nada ofreció Ni Nahuel Paniloba lo pudo lograr El próximo encuentro de los queretanos será el próximo viernes 24 de febrero Ante los rayos del NICATS en una buena oportunidad de romper la racha de visitante Me gustó el equipo queretano pero le falta aún trabajar Muchos saludos a todos y gracias La derrota se nota no nos anotan invitando a la defensa Jugar en nuestro estadio sin esfuerzo es una ofensa